Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Y es que no encontré una forma más sincera de decir Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome los labios No me importa lo que pase, ni me importa el que dirán Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Rana, me esclava, oh mujer Pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor amaestrado Siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver, volver contigo Amor, no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo Quieres más Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Rana, me esclava, oh mujer Pero déjame volver contigo Rana, me esclava, oh mujer Rana, me esclava, oh mujer